Caminando la brisa recorre el cuerpo de los árboles de hogar Por las sombras que nadie espera, pero escuchan susurrar Conmoción, el mundo se encuentra en relación entre dos Fuego y aire se funden las estrellas, no esperan tu dolor Toman el rumbo, senderos se van formando, no lo sabes pero es tu olor Es tu ritmo, acércate y regresa, el tiempo ya llegó Conmoción, el mundo se encuentra en relación entre dos Fuego y aire se funden las estrellas, no esperan tu dolor Tomño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Caminando visitas el universo Tus pupilas van a dilatar ¡Suscríbete al canal!